Hola amigos de YouTube. Bienvenidos a tu canal preferido o Kriyev Animal. Canal de la mejor información de animales y mascotas en todo el mundo. Hoy conoceremos una raza muy interesante perteneciente a Rusia. Este pertenece al grupo de los más antiguos. Este gran can solía ser uno de los perros con mayor carácter en este continente. Con el paso del tiempo fue siendo más dócil según las organizaciones de este país. Sin más que decir estos pies así. Historia de gran laica ruso. El laica ruso europeo es una antigua raza de perro cazador tipo Spitz propia de las zonas boscosas de Rusia Europea y Finlandia. En concreto procede de las regiones de Komi, al norte de Moscú. Los primeros registros sobre estos perros fueron publicados en 1895. Aunque en su publicación se hacía referencia a razas denominadas Komi Siriansko. En 1947 la raza se separó. De un lado los nacidos en Arkhangelsk, fueron unificados bajo el nombre laica ruso europeo que se distingue del perro de osos de Karelia que había empezado a ser creado en Finlandia desde 1936. Su estándar fue aprobado en 1952. Hoy en día son famosos cazadores por su fiereza y efectividad. Características que tiene laica ruso. Altura a la cruz unos 55 centímetros. Peso unos 24 y 26 kilogramos. Capamanto negro con branco y moteado. Promedio de vida 9 años. Carácter hiperactivo. Relación con los niños buena. Relación con otros perros dominante. Aptitudes perro cazador. Necesidades del espacio requiere de campo amplio. Alimentación del laica ruso unos 250 gramos. De alimento completo seco. Arreglo reducido, cepillado periódico. Coste mantenimiento mediano. Perfil general de la raza. Es de talla mediana, delgado, de constitución fuerte. Su estructura ósea es fuerte y la musculatura está bien desarrollada. Carácter del laica ruso. El laica ruso europeo es un perro versátil usado tanto para la caza mayor de venados, alces u osos, como para la caza menor de roedores, liebres y aves. Igualmente es un reconocido perro de trabajo como perro de tiro de trineo, guardián y asistente de guardabosques. Por sus características de perro cazador requiere actividad intensa y necesita mucho ejercicio, paseos, correr y jugar. Son aptos para entornos rurales o familias activas con espacio y mucho movimiento y poco indicados para un entorno urbano con sus típicas limitaciones. En la caza son perros inteligentes, resistentes a las temperaturas extremas, valientes, fieros, muy independientes respecto al cazador y de fino olfato. Salud de la raza. El laica ruso europeo es una raza que no suele presentar problemas de salud, ni tampoco se le conocen enfermedades congénitas características de la raza. Pueden darse, eso sí, algunos casos de enfermedades óseas y de piel. Asimismo conviene revisarle su pelaje, orejas y ojos para prevenir infecciones. Como sucede con otros perros de caza es conveniente que se le realice una inspección periódica, después de una jornada en el campo, a fin de descubrir eventuales espigas clavadas o parásitos en la piel y pelos. Especialmente deben revisársele las patas y orejas. Atención a las garrapatas ya que pueden llegar a transmitir la piroplasmosis. Lo que debes saber muy importante. Estas son las faltas conocidas. Cualquier desviación de los criterios antes mencionados se considera como falta y la gravedad de ésta se considera al grado de la desviación al estándar y de sus consecuencias sobre la salud y el bienestar del perro. Cualquier perro mostrando claras señales de anormalidades físicas o de comportamiento debe ser descalificado. Así culminamos con más conocimiento de esta gran raza. Sé que te gustó el video, ya sabes, dale like y comenta. Gracias. Suscríbete ya y comparte.